Hola bienvenidos al tutorial número 10 y último de esta etapa. Espero que les haya servido todos estos consejos humildes de mi parte y recuerden que estos 10 tutoriales que empezamos a hacer son para principiantes medios avanzados así que todo lo que di me pueden preguntar por whatsapp o por mail si les sirvió y para los próximos tutoriales vamos agregando cosas más interesantes y un poco más complejas así que muchas gracias por su tiempo y les voy a pasar un par de break sencillos siempre para principiantes no se olviden que siempre el principiante es lo fundamental como para empezar a estudiar este instrumento y siempre con el metrónomo. Número 1 derecha, izquierda, derecha Derecha izquierda en el tambor derecha en el tom 1 repito derecha izquierda en el tambor derecha en el tom que sería, si lo hago rápido Voy a decirlo un poco más suave Siempre los palos como en paralelo Siempre empezando con la mano derecha Derecha, izquierda, derecha Sería como un tresillo Eso lo vamos a ver más adelante las figuras Pero sería Golpeé el crash con la mano izquierda Por una cuestión que me sale natural Pero lo correcto sería con la mano derecha Y vamos al hi-hat para el ritmo Voy a hacer una vez con el hi-hat Y otra vez con el right Y aprovechamos el otro platillo El otro crash También podemos ir combinando con la chancha También empezando con los toms Sacándole el primer golpe con el tambor Lo que sería Empecemos ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, le agregamos el metrónomo Se pone un poco más complejo Porque estamos llevando el tempo Un poco más profesional Va a sonar un poco más técnico Recién me puse un poco loco Me alteré Me copé Para que les llegue un poco más la expresión Un, dos, tres, cuatro Y va a ser así en ritmo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bueno, no se olviden del metrónomo No hace falta poner el metrónomo siempre igual Que marque el uno fuerte Lo pueden poner si quieren Hay una configuración Que todos los golpes iguales que sean Un, dos, tres, cuatro Porque se pueden cruzar en el sentido Como se guían siempre Lo ponemos fuerte Como me pasó mi recién Te queda el uno En destiempo por ahí Pero siempre el tiempo va normal Bueno, espero que les haya gustado Estos diez tutoriales Y cuídense Y nos vemos la próxima Muchas gracias